Buenas tardes, estamos desde el Festival de Periodismo Gabriel García Márquez hoy con unos invitados muy especiales de Actualidad Panamericana tal vez de los medios de comunicación más serios en este país ¿Actualidad? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Un poco insultado por lo de serios del país, pero no mentiras, no muy bien, muchas gracias por la invitación Es un honor estar aquí en Medellín, muchas gracias por la invitación Bueno, cada vez que hablamos de Actualidad Panamericana siempre se nos viene a la mente alguna de sus notas, bien locas, bien chistosas caricaturizando un país que tal vez es realmente no una caricaturización sino lo que realmente es Colombia, es un país muy chistoso Un país que le toca reírse mucho porque es muy duro ser colombiano ¿Quién es el que decía que ser colombiano es un acto de fe? Borges Borges era el que decía eso, es verdad Bueno, pues siendo un país donde le importa tanto la forma creemos que al final ver el fondo termina siendo un acto casi que pues revolucionario por decir algo o sea, tratar de llegar al fondo a través de la forma es lo que tratamos y pues el humor es ese camino que utilizamos para tratar de contar una historia y que la gente llegue al fondo de esa historia a través del humor Bueno, ahora hablemos un poquito más de lo que ustedes hacen hablemos de cuál es esa delgada línea entre la sátira política del chiste y las fake news o las noticias falsas La diferencia es que nosotros no estamos en el negocio del periodismo sino el del humor y la sátira y la diferencia al final es que nuestras notas hacen reír hay otras personas pues que también mienten pero no hacen reír y la diferencia es que nosotros sí al menos dejamos una leve sonrisa en el espectador y al final eso es lo que hace la diferencia pues es una intención distinta ¿Ustedes precisamente no sienten ese miedo por decir las verdades así sea disfrazadas de chistes porque precisamente Colombia es un país donde es normal la criminalidad, la inseguridad? Sí, yo creo que es que es normal más que no sentir miedo de una amenaza es miedo a no ofender a alguien que era un poco lo que hablábamos ahorita y es que pues todo el mundo se va a ofender todo el mundo se va a sentir atacado y pues cuando alguien se siente atacado es cuando amenaza o cuando toma ese tipo de acciones pues para nosotros, para mí en lo personal es pues simplemente hacer las cosas, tomar el riesgo porque pues sí, pues realmente vivimos en un país que no tiene las mejores condiciones de seguridad pero pues también en un planeta donde pues no sé una manzana causa cáncer o sea, sí, es como... pues es un poco nihilista mi forma de pensar pero yo sí creo que uno debe ser más descomplicado a la hora y perderle el miedo al hacer Hablando también un poco de todos ustedes tal vez ya han traspasado esa barrera del humor de las noticias que hacen a diario y se han involucrado, por ejemplo, con la Liga contra el Silencio con la FLIP, lo veíamos hablando de todos estos casos que la Liga contra el Silencio ha investigado entonces digamos acá ya tal vez ustedes se ponen en el papel precisamente en un papel un poco más serio de realmente preguntarse por las causas por las que este país es así entonces hablemos un poco de eso que están haciendo ahora Pues eso es como la responsabilidad social que tenemos con los medios y más de encontrarnos pues con algo con una iniciativa como la Liga contra el Silencio que pues que nos parece que merece todo el apoyo y que merece todo el reconocimiento así como todos los periodistas y demás que pues nos llegan y nos piden de pronto ayuda u opinión o demás pues nosotros somos como muy abiertos a ayudar ese tipo de causas y de iniciativas Bueno, ya hablemos para cerrar de los proyectos que vienen para la actualidad panamericana Tenemos que evadir unos impuestos En Panamá tenemos una sede que ya nos está ayudando el practicante que se llama Carrasquilla Carrasquilla es el pez que entró ahorita Muchacho que nos está ayudando Muchacho que se inventó una figura hay unos bonos ahí buenísima para poder tramitar una plata que tenemos ahí pendiente Entonces, no Primero a corto plazo comprar bonos Carrasquilla A segundo plazo pues como segunda medida pues tratar de ampliar y crecer No mentiras, ya en serio pues seguir tratando de tener cada vez más tráfico hacernos millonarios y repartirles las misgajas al país Al país Listo, sí